Hoy nos toca hablar de Dinex. Muchos de ustedes el día de ayer me están preguntando Hey super, ¿qué está pasando? ¿No puedo minar? ¿Tengo problemas con la pool? ¿Que esto? ¿Que lo otro? ¿Que se actualizaron los mineros? ¿No me funciona? ¿Me funciona un ratito? ¿Después deja de funcionar? Bueno, todos estamos en la misma, primero que nada. Están actualizando en Dinex, eso es lo que les voy diciendo. Y como te dije en otro video anterior, muchas veces cuando ellos actualizan cualquier sistema dentro de su blockchain, hay veces que ni siquiera se permiten nuevos usuarios o nuevos mineros en esta blockchain y también pueden pasar dos o tres horas en las que no te puedes conectar. Dichas todas estas aclaraciones, vamos a ver yo en este momento, para que te quedes tranquilo, estoy minando el MiRig AMD, perfecto dirigido, y también estoy minando el MiRig NVIDIA. Entonces, vamos bien, estamos minando sin problema. Eso es lo que quiero que veas, que ahora en el video vamos a estar viendo cómo solucionar cualquier duda que tengas. Entonces, vamos a ver un poquito aquí rápidamente, en la página de Mining PoolStats, vas a ver que muchas pools, o por no decir todas, salvo alguna que sea nueva, como esta que estás viendo aquí, que el otro día la presentaron ya, ayer creo que fue, hoy en la mañana, la presentaron en el grupo de Discord, de Dinex, dijeron, bueno, hay nueva pool, muchachos. Entonces, a no ser que sea una nueva pool que está entrando Hashrate, las pools grandes como Neuropool, Miner, Andau o Ecapool, sé que a muchos de ustedes les está dando problemitas y bajaron el Hashrate. ¿Qué pasó? Hay una nueva versión en todo esto, lo que es Dinex, de los mineros. Algo que voy viendo y que me deja contento. Mirá lo que te voy a decir, sé que va a sonar ilógico en un principio. Están dando menos Hashrate las tarjetas gráficas con esta nueva versión y están consumiendo, en el caso de las NVIDIA, un poquito más de energía eléctrica. Eso a mí me gusta. A mí la verdura, como estuvimos en algún momento de todo de bajo consumo y todo eso, a mí no me agrada mucho porque sé que a largo plazo no va bien. Ahora en esta nueva versión necesitamos consumir un poquito más de energía y a mí en la prueba de trabajo eso en lo particular me gusta. Sé que puede ser debatible mi punto de vista. Es muy personal, pero a mí me agrada. ¿Ok? Eso es lo que te voy diciendo. Entonces, sin importar que tengas RIG NVIDIA, que tengas RIG AMD o que quizás estés en Windows. Este consejo va a ir para todos ustedes. En el caso de lo que estén en HiOS, actualicen a la última versión. Se vienen aquí, ¿no? Bim, bim. Actualizan, ¿no? En la flechita para arriba. Yo ya acabo de actualizar, pero ustedes actualicen a la última versión de HiOS es porque les vas a descargar la última versión de 1.0 Miner, que es la 1.2.1. Si estás en Windows, descargate esa versión y listo, para NVIDIA. Es la que está funcionando. En el caso de AMD, vas a usar SRB Miner 2.3.1. Los chicos de SRB Miner lo dejaron bien en claro en la última actualización. Por las dudas, vos que sos que de los que adelantas los videos y no los miras de forma completa, yo ya te había avisado que SRB Miner 2.3.1, de momento, por esta versión, no iban a tener soporte para NVIDIA. Muy importante. Entonces, vamos primero con AMD. VIA BTC es la pool de minería que auspicia este video. En la misma podrás minar las principales criptomonedas de prueba de trabajo. Al crearte una cuenta en VIA BTC, tendrás los beneficios de recibir pagos personalizados con total transparencia, realizar seguimiento en vivo de tus equipos de minería e incluso vas a poder disfrutar del retiro de tus ganancias directamente a Coinex con 0% de comisiones. VIA BTC, el pool de minería de criptomonedas con presencia global. Te voy a mostrar cómo tengo la hoja de vuelo y también te voy a mostrar que, mira, vengo aquí, hoja de vuelo, presta atención, moneda de Inex, wallet, la wallet web. Vamos a ver también que en la página, al menos de la pool, de Neuropool, presta mucha atención, dicen, no aconsejamos minar a una wallet exchange. Ok, no minen, quizás estaban minando ustedes a Mexi, no minen a Mexi. No hay ningún problema con Mexi, lo que sea, minen quizás a la wallet web o se descargan una wallet de escritorio. Después, si quieren vender su Dinex, obviamente lo envían a Mexi o al intercambio que quieren. Creo que está en Segex también o en el que sea. Da igual en donde lo envían. Entonces, ¿qué pasó? Miren esto, presten mucha atención. Acá en la parte del video donde tienes que prestar más atención. ¿Vieron que hay que conectarse para descargar el famoso este Malov? Al día de hoy, al menos, cambió la dirección. Ok, dices, si estás usando 1.0 Miner 1.2.0 o superior, o SRB Miner 2.3.1 o superior, tenés que cambiar el Malov, ese famosísimo archivito. Las versiones anteriores de SRB Miner o 1.0 Miner ya no van a minar. No minan. No le hagas el esfuerzo. No minan. No se van a conectar. No sirven. Ok. Entonces, AMD. Dinex, Wallet, Dinex Web, Pool, Neuropool. Pueden elegir cualquier Pool. Otra pausita aquí. Te va a servir este consejo tanto si estás en AMD, si estás en NVIDIA. Presta atención a lo que te voy a mostrar. Presta atención a lo que te voy a mostrar. Esta es una captura de pantalla de hoy que quise minar a Dinex y me decía, reconectando Neuropool, bla, 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 no se podía conectar. Dice, Pool ha alcanzado el máximo de Hash Rate. Por favor, usa otra Pool. ¿Qué significa esto? Van a decir, bueno, ¿qué? ¿Qué verdura súper? Miren, les voy a explicar. Hace como una semana se votó en Dinex que ninguna Pool puede tener más del 40% del Hash Rate. Me parece una iniciativa perfecta para que ninguna Pool tenga predominancia. Me parece perfecto. Entonces, si en algún momento ves ese aviso como el que te mostré recién, significa que la Pool que estás utilizando alcanzó acá, ves que estoy en la página de Mining Pool Stat en el apartado de Dinex, alcanzó más del 40%. Entonces, significa que a esa Pool no te podés conectar, anda una que tenga un poquito menos de Hash Rate. La iniciativa me parece genial. Se tiene que dividir el Hash Rate en diferentes Pool, que ninguna tenga ahí una predominancia así absurda como pasa a veces en algunas monedas. Bueno, está bien. ¿Ok? Bien, esa es la explicación. Cuando no te puedas conectar. Luego, en AMD de momento, SRB Multi, Setup Miner Config. Mirá lo que te voy a decir. Mirá lo que te voy a decir. Yo me puse a minar hace como una hora y media, dos horas en este rig y se me conectó con el Malov, la dirección del Malov anterior que tenía Neuropool. ¿Ok? Como quizás ya estoy conectado, no está dando problemas y como ves acá, sigue minando y va todo bien. Ahora, si tenés problemas al conectarte, ¿no? Mirá la configuración, la dejo un segundito ahí por si la querés copiar. Venís a, en el caso de la Pool de Neuropool, venís y copiás esta dirección que estás viendo aquí. Venís a la hoja de vuelo y simplemente acá la reemplazas. Y ya no es necesario, ves, que poner después el puerto. ¿Ok? Ahí para que lo tengas en cuenta. Eso es lo único que cambiarías. Muy bien, ¿eh? ¿Ok? Quiero que te quede bien en claro eso y que elijas la última versión que, cuando se ponga a minar, va a ser la versión 2.3.1. Ya para ir terminando con AMD, ya vamos con NVIDIA. Para ir terminando con AMD, lo más importante, como te expliqué el otro día en el video del overclock, va a ser el core clock que elijas. El 1600 a mí me está yendo muy bien. No es ni muy disparatado. Va bien. Y las AMD, las AMD, perdón, están ricas, ¿eh? Están siendo muy eficientes para minar Dinex, de momento. Bien. Esperemos, vamos a ver qué novedades nos trae SRV Miner cuando ya liberen el apartado de NVIDIA ellos también. Ok, pero de momento SRV Miner AMD. AMD, perfecto. Creo que lo vieron ahí, está todo bien. Ya después, si tenés alguna otra tarjeta, búscale un poquito el tema del overclock. Pero el Cora 1600, creo que más o menos ahí le podés buscar y le va a ir bien a la mayoría de todos ustedes. Vamos con NVIDIA. Ok, en NVIDIA estoy usando One Zero Miner. Está minando, los yares aceptados, todo perfecto y dirigido. Ok, hoja de vuelo. Lo mismo, vamos a editarla, DNX, la Wallet Web, estoy utilizando yo, la Pool de Neuropool, Setup Miner Config. Acá sí, mira, vas a ver, mira. Tengo las direcciones nuevas, ¿ok? En el mallob podés poner la primer dirección como puse yo acá, ¿ok? Es esta que estás viendo ahí. Luego, pones una coma y podés poner otra dirección de las que te ofrece la Pool. Una coma y pones la segunda. ¿De qué te sirve eso? Que si la primera no se conecta, lo usa o descarga el mallob de la segunda opción. ¿Ok? Lo podés poner, es independiente. Si te querés asegurar, viste, yo puse dos. Puse el primero, una coma inmediatamente. Mira, no hay ninguna separación, ¿ves? Estaba la diagonal y la coma. Sin ninguna separación, después pones el segundo mallob. Ok, perfecto. Luego, en el caso de One Zero Miner podés hacer dos opciones. O podés poner el overclock, como estás viendo aquí, o no lo podés poner. Yo en mi caso vi que me resulta mejor a las 30.60 ponerles el core clock, que es la velocidad del núcleo, en 1800. La 30.70 en 1600. Y estas últimas dos son también 30.60. Memory clock, este comando, por lo que veo, funciona solamente en la serie 3000. Le pones 5000, es para que no, entre comillas, es un bajo consumo, entre comillas. Si tenés de otra serie, este comando no lo pongas. Si tenés de la serie 2000 o algo, saltéatelo. Ahora vamos a ver cómo está configurado igual el overclock en HiOS. El offset para la serie 3000 es en 300. Si tenés de alguna tarjeta más antigüita, bajale un poco. Bajale a 100 el offset o ni siquiera lo pongas. Y luego lo fanes en 70. Eso sería la configuración. Ahora, si estás en la serie 2000 o algo, la memoria ponelas en cero. Mira, te voy a mostrar el overclock. Memory clock no puse nada. Ok, power limit lo pongo simplemente por las dudas. Y el offset puse el mismo que va en la hoja de vuelo. Si querés lo podés quitar, no hay ningún problema. Y el fan settings puse exactamente el mismo. Eso para que vayas viendo. Y eso para que vayas viendo también el hash rate que estoy obteniendo. Con 1-0 miner. Si, el hash rate es menor. Pero algunos van a decir, ay super ganamos menos ahora. No, todos los NVIDIA, todos los que tengan NVIDIA van a estar con menos hash rate. Las reglas son iguales para todos. Entonces, no te preocupes. Si querés estar minando Dinex, es igual para todos. A todos les bajó el hash rate. La producción de bloques va a seguir igual en la blockchain. No hay nada de qué preocuparse de momento. Ojalá que salga. SRB miner y lo mejor. Y ojalá que después ya sabemos la competencia que se genera. 1-0 miner va a querer mejorar un poquito. Va a querer mejorar SRB miner. Lo que sea. De momento, es lo que hay. Si querés minar Dinex. Conectate así. A mí en lo personal, me gusta que consuma un poquito más de energía. Pero también te voy diciendo que AMD es mucho más eficiente. Mucho más eficiente AMD. Mirá, para que veas ahí. Acá tengo casi 1356 kilojashes a 380 watts de consumo. Y en AMD tengo 14 a 238 watts. O sea que AMD es mucho más eficiente. Si tenés NVIDIA y decís, bueno, no me gusta el tema de Dinex por lo que está rindiendo. Pues eligite algún otro algoritmo para minar. Ahora hay varias monedas que están ahí picosas, picantes. Elegilas y por ahí va. Entonces, para concluir, Banda. Si en algún momento no se le conecta a la pool. Es porque la pool alcanzó el 40% del hash rate. Pásense a otra pool. Sea cual sea la pool que elijan para minar. Miren la configuración que le esté otorgando aquí en Getting Started la pool. Por el tema del malo. Eso es lo más importante que tienen que tener ustedes ahora en cuenta. Para poder minar Dinex y que esté funcional. Ahora, finalmente, para terminar con el video. Como vieron ustedes, Dinex, acá la tengo en gráfica de 4 horas. Llegó a estar casi ahí en los 80 y tantos centavos. Respiró, bajó a los 50 centavos al momento que grabó el video. Y después subió a los 60. Me parece que está bien. Está teniendo una lateralizada. Ustedes están viendo aquí el impulso del MACD. ¿Qué significa esto? Que aquí cuando se fue la línea azul para arriba. Es que todos le entraron en un fondo. Querían comprar Dine desesperadamente. Ahora, esa intención de compra está bajando de a poquito. Significa que está lateralizando. Y si el precio se mantiene. Voy a hacer una simulación. No digo que esto es lo que vaya a pasar. Pero imaginemos que el precio haga esto. Y la línea azul aquí empieza a bajar. Es perfecto para la moneda. Imaginen que haga ese movimiento como les mostré ahora. Perfecto. Significa que hizo una buena base la moneda. Y quizás dentro de unos 2 o 3 días. 4 o 5. O una semana. Miren cuándo marca acá. Marca para el 10 de agosto más o menos. Bueno, dentro de unos 1 semana, 10 días. Y si todo va bien. Y si la moneda sigue presentando lo bueno. Y si sigue creciendo. Puede venir otro impulso rico. Dinex la están presentando diferentes intercambios. Ayer creo que tuvo 2 intercambios nuevos. Entonces, va bien. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta también. Bueno, lo vengo hablando. Que no tiene nada que ver con el video. Pero otra que también viene aguantando bastante firme los trapos. Es Octa. Son las 2 que van bien. Para finalizar el video. Dinex y Octa a un dólar banda. ¿Listo? Pónganse eso en la silla en la frente. Dinex y Octa a un dólar. Si les gustó el video. No olviden de dar like. Nos vemos en un próximo. Bye, bye. Chau, chau. Bye.